¿Listo? Jonathan, pues con la sorpresa de que ya te tenemos por acá y que regresas a televisión en un proyecto de Rocio Campo. Sí, no, pues súper emocionado. Yo creo que la palabra es nostalgia, ¿no? Es un momento nostálgico, mágico, porque literalmente es regresar a momentos que, pues, que viviste de niño. Y yo creo que lo más bonito que tú, como persona buena en mi caso, es vivir la niñez, ¿no? Yo tengo recuerdos de mi infancia muy bonitos, muy padres, muy divertidos. Y estar ahora en este proyecto es como regresar a esos tiempos, pisar esos flashbacks, porque pues ves caras conocidas de cuando estabas niño y dices, oye, ¿qué está pasando, no? Y, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que en compañía de Rocio Campo, de la mano con este proyecto, me vuelve a llegar a, ¿cómo se le puede decir?, a mantener los pies en casa de nuevo, ¿no? Retomar esa carrera, porque al final del día estamos otra vez retomando la actuación dentro de esta nueva telenovela y, pues, estoy agradecido con Dios y con Rocio Campo. Y justo ahorita que te llaman, deja, es clara, es muestra clara, ¿no?, de que se hizo algo bien en el pasado, ¿no?, que dejaste una buena huella para que te sigan considerando. Sí, yo creo que más que nada el público, el público es el protagonista de todo esto, porque, pues, es lo que te piden, de cierta forma. Y ahorita que se están reviviendo todas estas cosas con los dos mil por siempre y, pues, obviamente todo es nostálgico. Y, de hecho, yo no estoy en los dos mil por siempre, pero veo muchos, veo muchos comentarios de la gente que dicen, oye, ¿por qué no estás?, ¿por qué no regresas? Ahora sí que ya es cuestión de que si me invitan o no, pero la gente me pide mucho. Y es como te digo, o sea, seguramente hasta en algún momento a Rosy, ahí por mensajes de que regresen a Jonathan o no sé, ¿no? Pero, ¿qué digo?, al final del día Rosy siempre nos ha considerado, ya que yo me fui a reportar a Televisa otra vez, se dio cuenta de que otra vez regresé acá a la televisión chica, porque estaba ausente Televisa, porque estaba en lo de la música y en otras cosas también, pero ya que estamos acá, pues, hay que buscar, ¿no?, picar piedra para estar presente dentro de... Oye, de las otras cosas que estabas haciendo, pues, también llamaste mucho la atención con esta plataforma de Londi, donde te has mostrado de una manera de sin mi vida, ¿cómo has vivido este proceso? Pues, mira, la verdad fue un... fue una experiencia como tal, no... no fue algo que a lo mejor dije, ay, hay que hacerlo por dinero, o sea, de que te deja, deja, ¿no? Pero, más allá de eso, yo creo que yo quería también abrazar al público LGBT, porque me pedía demasiado la parte de, oye, estaría padre, porque pues tú también estás como que, oye, muéstranos más, porque nos gusta tu físico, y yo dije, oye, y yo soy muy consentidor hacia el público, ¿no? Ahí va tu menso para... no, o sea, yo siempre... siempre trato de complacer a las personas, trato de complacer al público, y yo creo que fue eso, ¿no? Eh... fue más que nada, a ver, aquí está lo que pedían, ¿qué más quieren? No, el límite que tuviste... ¿El qué? ¿El límite que tuviste en esa plataforma, o...? Yo creo que el hecho de que ya, yo dije ya, fue cuando empezaron las propuestas de que, oye, sí... No, las colaboraciones a lo mejor no te asustan tanto, nunca hice. O sea, te ofrecieron dinero de plano. Pero de plano así de que, a ver, te pago tanto, pues, y dices, no, espérate. No, claro que no, pues eso ya es una barrera que no voy a cruzar. Pero, inclusive, algo de lo que sí me entristece mucho es que, pues, es normal que también empiecen a inventar cosas. Pues, bueno, ahí va tu... ahí voy yo a exponerme ante esas cosas, ¿no? Y, obviamente, va a ver de qué hablar y va a ver de que alguien diga, oye, no, pues, yo pagué por tanto. Y, pues, la gente va a ir a creerle. Entonces, pero es algo que yo nunca toqué. Solo dije, oye, voy a presentarle el chon, la pompi. Sí, y se terminó. Pero, bueno, no vamos a hablar de ese tema. Estamos hablando de la novela que viene. Oye, ¿nos puedes decir un poco de tu personaje? ¿De qué va? Mi personaje se llama Teodoro, alias el Calacas. Bueno, el Calacas. Y, pues, es porque tiene demasiadas calaveras en todo el cuerpo pintado. Es un huérfano que se crió en las calles. Y, pues, bueno, ya sabes, va a empezar a hacer vidas imposibles por ahí. Ya sabes qué pasa cuando te metes en la calle, ¿no? Que es un personaje maleado. Y hasta ahí se lo voy a dejar para que me disfruten mucho. Puede ser el villano, un poco el villano dentro de la historia. Puede ser el villano. Realmente meten problemas a muchas personas por ahí. Y lo van a disfrutar demasiado. Es un buen personaje. Me estoy divirtiendo ahora que lo estoy empezando a leer. Oye, de la mano de Rocio Campo, que es quien te dio tu primera oportunidad en el Código Fama. Claro, pues, obviamente me siento muy emocionado ahora que estamos abrazados otra vez de esta familia, ¿no? Y, pues, contento. Yo creo que con el paso bien firme vamos a trabajar y echarle muchísimas ganas. Y, pues, Diosito nos cuida dentro de él, ¿no? Estoy muy emocionado, la verdad. Agradecido de Rossi por considerarme en este proyecto. Oye, ¿te aventarías a entrar en un reality show ahorita que están de moda? Por ejemplo, la casa de los famosos. Si me llegan a invitar, yo creo que sí me animo, sí. Ah, y sí. Sí me animo, sin problema. Ok, muchas gracias. Éxito. Gracias.